Códigos Sagrados Bienvenidos a tu canal Vida Abundante. Hoy activaremos el Código Sagrado 60 para atraer y gozar por siempre de buena salud. La activación de este Código Sagrado se basa en el poder de tu fe. Este código es una energía que vibrará en tu vida y dará equilibrio a tu salud. Porque es un recurso que usan los ángeles. Con este código podrás abrir una puerta dimensional que se abre para recibir tus peticiones y darte todo lo que deseas para ti y las demás personas. Este Código Sagrado te funcionará por medio de la repetición constante. Te ayudará a sanar la parte de tus organismos que lo requieran. Puedes hacer esta activación las veces que lo necesites. O hasta que se manifieste lo que estás pidiendo. Tienes que confiar. Creer que la activación de este Código Sagrado te ayudará a lograr la buena salud en tu vida. Ponle toda tu energía de corazón. Al pronunciar este código, busca el momento y el lugar apropiado para realizar la activación. Y lo debes de repetir 45 veces. Ni más, ni menos. Iniciamos. Te pido mi poderoso Dios que permitas la activación del Código Sagrado 60 para que todo esté en perfecta armonía con tu voluntad divina. Me conecto con el poder del Código Sagrado. Se senta para abrir las puertas eternas de la buena salud que me merezco. Activo mi redecho a tener una vida saludable. Activo mi derecho a tener una salud perfecta. Soy abundante en salud y bienestar. Y cada día me vuelvo más y más saludable. Yo soy una persona sana, feliz y disfruto cada día de mi vida. Siempre me siento alineado con la vibración de la salud plena. Escucho los mensajes de mi cuerpo para el cuidado y protección. Agradezco a mi Dios por la buena salud que me acompaña cada día. Permito que la buena salud sea parte de mi vida y la de mi familia. Mi cuerpo es saludable, mis organismos son saludables, mi mente es saludable, mis emociones son saludables. Vivo sano y fuerte. El amor que me rodea fortalece mi sistema inmunológico y me da buena salud. Tengo toda la energía que necesito para vivir feliz. Soy una persona con salud perfecta. Porque es mi estado natural. Yo siempre puedo enfrentar todas las situaciones difíciles y salir victorioso. Ahora repite conmigo. 60 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 60, 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 60. sesenta, 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 sesenta. Gracias Padre, porque me has oído y ya me has concedido buena salud. Gracias, porque todo está cumplido. Activado está gracias, gracias, gracias. Que así sea. Si te agradó, apóyame presionando el botón me gusta. Suscríbete y compártelo. Gracias, gracias, gracias.